En el día de hoy podemos dibujar cualquier cosa, todo lo que imaginemos será realidad en el juego, como este hacha trollardy ¿Conseguiremos derrotar a la dragona? Deja tu like y suscríbete para más vídeos Y además quiero avisaros que este jueves 31 de marzo tenemos firma de libros en Bilbao ¿Aún no tienes nuestros libros? Pues date prisa que pronto visitaremos muchos lugares Aquí te dejo alguna de las fechas ya confirmadas, te esperamos Bueno chicos, pues hola a todos, que te saludo, que soy Jordi, estamos en Minecraft Y en el día de hoy trollardy, vamos a hacer algo épico, algo espectacular, increíble que tal amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo de épico? ¿Tan épico como esa oveja? Literalmente, esa oveja vamos a acabar con su vida en nada, en dos minutos ¿Por qué? Porque trollardy, el día de hoy, todo lo que dibujemos, cualquier cosa que te puedas imaginar Por ejemplo, un pan dorado, te lo va a dar en el juego, tal cual, o sea, lo que tú quieras Absolutamente lo que quieras Un tiridente de espadas, pues un tiridente de espadas que te va a dar el videojuego, lo que tú quieras Bueno, en fin, vamos a hacer una mesa de crafteo, porque primero debemos crear la herramienta de dibujo Dejo ahí la mesa de crafteo, hazte una espada o algo así Yo voy a hacer un hacha, un hacha mejor, más fuerte Y vamos a por ovejas, necesitamos tres de lana A ver, ¿dónde están las ovejas? Mira esta ovejita Mira esta ovejita ¡Mira tu ovejito! ¡Ovejito! ¡Fuera! Más ovejas, troleo, más ovejas ¿Dónde hay más ovejas? ¿Dónde hay más ovejas? Aquí, mira Por allá, por allá, por allá, por allá ¡Dale, fuerte! Casi me muero ¡Bien hecho! Venga, 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 oveja Oveja Y esta oveja Oveja Vale, tengo tres de lana ya, troleo ¿Y tú cuántos tienes? Solo tengo uno ¿Uno? Pues toma, otro más de lana Venga, disfrútalo Falta una oveja ¡Aquí hay ovejas! ¡Aquí hay ovejas! ¡Aquí hay ovejas! ¡Uy! ¡Taca! ¡Aun! ¡Qué turta le da otro liru! ¡Ven a recoger la lana ahora mismo! ¡Venga! Vamos a traer a la mesa de crafteo Y vamos a proceder a la dibujación A crear una brocha Una brocha ¿Las brochas son brochescas? Son brochetas ¿La brocheta tiene una brochesis capilar? ¿Cómo dices? No lo sé, me lo he inventado Vale, entonces la brocha se hace Copiando dos palos Y haciendo como un pico Pero de lana Y ahí lo tenemos ¡Un pico de lana! Toma, tengo una ¡Brush! 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 Tengo azucarazca ¡Brush! 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 Bueno, bueno, bueno Voy a dibujar algo, ¿de acuerdo? Claro, venga, a ver ¿Qué vas a dibujar? ¿Qué podría dibujar? Se me ocurre ¿Qué podría dibujar? Pues, para ir a la mina Un pico arcoiris O algo así Entonces, yo voy a poner esto así Y voy a dibujar Lo que sería un pico arcoiris ¿No? Que sería algo tal Que así Yo creo un poco Y ahora por así No, así no Sí, hazme caso Oye, ¿el arcoiris ¿Con qué color empieza? La verdad es que no lo sé Pero bueno, vamos a hacerlo Algo así Con el azul, seguro Así 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 Eh, yo qué sé A ponerle rojo, por ejemplo Eh, vamos a ponerle verde Que también hay seguro Y azul así Y un poquito de morado Para que tal ¡Hecho! Venga, ahí está Eh, ¿juego? ¡Ay! ¡Mi cuarco eres! Es igual Literalmente Bueno A ver, yo me voy a jugar otra cosa yo, ¿vale? Vale Dibuja otra cosa y vamos a probarlo Yo quiero A ver qué dibujas Mmm Mira Quiero esto Quiero Esto así Esto así ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué acaba? ¿Qué ha? Trollero, me acaban de dar Supersalto 4 Velocidad Fuerza y prisa minera ¿Qué es eso? Una tarta ¿Es tu cumpleaños hoy? No, pues tenía hambre Mira, Trollero Eh, eh Usa este pico Ya verás qué pico Literalmente Es pico Que acabas de hacer ¡Pero Trollero inútil! Este pico es un poco peligroso, eh Ese pico pica, eh Literalmente pica Oye, pero ¿cómo has hecho eso? Ah, que dispara flechas ¡Qué sube cuidado! Y se laguea el juego con fleto, chaval Vale, vale, vale Quiero ver si este pico pica Literalmente Sí que pica, Trollero Mira cómo pica este pico ¡Holo, holo, holo! Este pico Vale, vale, vale Voy a hacer un hacha Un hacha quiero hacer Quiero dibujar un hacha Yo voy a hacer una cosa Por si acaso ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, 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 mira Vale, espero que lo dibujes Y yo voy a ir dibujando en otro sitio Por ejemplo, aquí Voy a dibujarme una armadura Para que no puedas volver a matarme de un golpe Y quiero que sea una armadura Eh, morada Sí, 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 sí Una armadura morada va a ser ¿Vale? Pues yo creo que no hace falta ¿Vas a dibujar toda de golpe? Sí, 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 sí Pues no creo que haga falta pintarla, ¿no? Porque es que si tengo que pintarla Vale, esta es la pechera Eh, estos son los pantalones Ahí está Se me va a pasar el efecto Y, uh, qué pantalones más bonitos me han quedado Y las botas que van a ser así ¡Eh! Pero, si no he terminado de pintarlo Ya me lo habían dado todo ¿Qué dices? Uy, pero ¿por qué haces morada? Te la da morada Me la da morada, mira Botas moradas Pantalones morados Pechera morada Y casco morado Ahora no me matas de un golpe, ¿eh? Has hecho un tótem Qué bien dibujado, ¿eh? ¿Has visto? Oye, lo que sí que me gusta Lo que sí te voy a pintar también es pan, ¿eh? Porque no tengo pan ¡Oh! Y si en vez de pan Dibujo Mira, 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 mira Unas zanahorias Pero doradas Sí, sí, sí ¿Cómo unas zanahorias doradas? Zanahorios doradas A ver Mira Así Y así Van a ser todas amarillas Todas amarillas Todas amarillas Todas Oye Que de hecho he terminado de dibujarlo y me la han dado A ver Pero si esto no es No se parece a una zanahoria Todavía Claro, no Pero si esa es una zanahoria Esa zanahoria es muy rara Bueno, pero me han dado zanahorias Mira, te doy la mitad Son zanahorias doradas Literalmente Uy Ay Pero son como otras doradas ¿No? No son las doradas Que habituamos a ver Vale ¿Qué más podemos dibujar, trolero? Yo ya lo sé Mira Vale A ver qué dibuja trolero Mira, mira, mira Voy a ir dibujando Voy a ir dibujando el hacha trolardi también Sí, 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 sí El hacha trolardi ¿Qué va a ser? Naranjita Ah, sí, 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 sí Naranjita Y aquí Va a haber por un lado Eh Esto ¿Qué has hecho una TNT, eh? No me explotes, eh, trolero No, no Vale Esto así morado Y esto así verde Y va a ser el hacha trolardi Tuku, 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 tuku No, anda Está guapísima Pero Pero qué chulada Oye, 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 oye ¿Y esto qué hace? Bueno Bueno, trolero ¿Cómo va esto? ¡Albo! ¡Torta! Ya me ha gastado el poten Eh, vas a tener que dibujarte otro, eh Voy a comerme una de estas Pero qué chulo, tío Qué pasada Oye, trolardi Trolardi Lo que sea Trollero, deberías de hacerte la armadura de trolerotutos ¿Qué hiciste eso? Una armadura verde o algo así Vale, me la hago, me la hago Eso estaría épico La voy a tirar el hacha afuera Tengo el pico, tengo ¡Trollero! ¿Y si hago una espada De pan? ¿Cómo vas a hacer una espada de pan? Una maldita espada de pan, trolero ¡Atento! Lo voy a dibujar aquí Mientras tú dibujas tu armadura Bueno, a ver Quiero ver cómo te queda la armadura, la verdad A ver si lo haces bien Yo creo que te puede quedar muy chula Una armadura A ver Verde Pero bueno Mientras lo dibujas Voy a dibujar yo una espada de pan Porque va a ser algo complicado, la verdad ¡Lo tengo! Ahora te veo A ver, primero Vamos a dibujar lo que es el mango ¡Gatulo! El mango ¿Qué vas a hacer tú? Un mango Voy a dibujar un pan en el mango Y luego la espada va a ser otro pan ¡Y listo! Ahí está Hecho Oye No me la han dado Oye ¿Por qué no me la dan? ¿Por qué no me la dan? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Está aquí detrás! ¡Está aquí detrás! ¡Oh! ¡Trolero! ¡Trolero! Que me acaban de dar una espada de pan ¿Se se come? No lo sé La verdad Espada de pan Oye, ¿qué armadura más chula llevas, eh? ¿Han visto? Toma De verde Mírala, te la dejo ¿Te la puedes comer? No No, no te la puedo No tengo Ah, yo sí tengo hambre A ver, me la como No me la puedo comer Oye, pero es un poco caca No hace nada No hace nada Yo voy a hacer un pico A ver ¿Un pico? ¿El pico de piquín? Yo tengo el pico arco iris La verdad que igual debería de hacer algo más Vale Y por último Me quiero hacer ¿Qué es ese pico? ¿Es un pico de diamante normal? Es que no me gusta Ah, vale Por último Voy a hacerme Pues ya que tú has hecho un pico de diamante Yo voy a hacer Un arco de diamante Y dirás ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer un arco de diamante? Sí, 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 sí Un arquito de diamante Mira Va a ser algo tal que así Y aquí voy a poner esto así Y yo creo que así queda épico, ¿no? Y no me están dando Me han dado flechas Pero no me han dado Ah, aquí está Arco de diamante Trolero Mira ¡Atento! ¡Atento! Ay, qué turta, chaval Oye Qué chulo, la verdad ¿Te gusta? Vaya armadura llevas Vaya arco Vaya todo Joder ¿Crees que con esto podremos derrotar al dragón? Seguro Pues venga Vamos a dibujar Un ojo De ender Por ejemplo Aquí Que creo que es algo Como así Y luego aquí así Y luego aquí así ¿Se parece? Yo creo que sí, ¿no? Sí se parece Sí, se parece A ver Bueno A ver Medianamente, ¿no? A mí me habrán dado Por lo tanto entiendo Que lo he hecho bien Así que, trolero Vámonos A por el dragón Que está Para allá Venga Vámonos No la quiero Si puedo dibujar más Vale, trolero Pero antes de ir Lo que tengo que hacer Son unas flechas Porque no tengo Así que Claro que no tiene flechas Vamos a hacer esto así Esto Algo tal que así Y aquí esto Así Buah Vaya pedazo de flecha Oh 64 flechas ¡Qué bien hecho! Vale, vale Perfecto Estás ya poniendo ahí Los ojos de ender No Yo no tengo Los tienes tú Vale Podrías haber dibujado No me apetecía De un mal Vale Vale Se puede salir de aquí bien Hola Está complicado La verdad Lo de salir de aquí Bueno, son unas escaleras Eh Pico, pico Y me voy, trolero Chao Vale, a ver Cómo podemos derrotar A este dragón De forma sencilla ¿Tú qué planeas? ¿Cuál es tu plan? ¿Qué crees que puede salir bien? Yo creo que de una torta Te lo puedes cargar fácil Ahí vas, trolero El pico este Está chetadísimo Literalmente Donde apuntas Va la flecha No es broma Mira, mira ¿Qué dices? Estoy reventando las cosas Bueno Acabo de matar al dragón De un flechazo Qué bueno Acabo Acabo ¿Qué pasa, eh, dragona? ¿Qué pasa? Oye Estoy chetadísimo No 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 Gracias por ver el video.